¡Es el encanto de corazón para todo el Perú! Y si se me bota mi pañuelo con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo porque amores me han de sobrar Tú que ya eres pues la dueña de este mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición Mira Cholita por acá, así me río ja 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 Chela pa' ja, chela pa' ya, sigo soltero en eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Y para la caribeña, si suena Suena, suena, suena bien Y si se me bota mi pañuelo con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo porque amores me han de sobrar Si se me bota mi pañuelo con otro nuevo es de bailar No te hagas la mala conmigo porque amores me han de sobrar Tú que ya eres pues la dueña de este mi pobre corazón Hasta fingiste ser sincera y me pagaste con traición Mira Cholita por acá, así me río ja 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 Chela pa' ja, chela pa' ya, sigo soltero en eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Mira Cholita por acá, así me río ja 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 Chela pa' ja, chela pa' ya, sigo soltero en eso sí Aunque digas que lloraré, por tu amor no lloraré Ni una gotita caerá de mis ojitos por tu amor Y mi gente chelera, ¿dónde son? Y contigo, los hermanos Guerrero Leira El encanto de corazón Ojalá, chela pa' ja 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 Música Música Gracias por ver el video.